¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Paquete de ayuda preparado. ¿Señal en dónde? Paquete de ayuda en camino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Paquete aliado de ayuda en camino. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ataque de Napalm en camino. RCXE aliado en camino. ¡Enemy down! ¡Suscríbete! 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 Atentos, RCXE enemigo avistado. Aviones vía enemigo Sigan insistiendo, son nuestros Aviones vía enemigo Un RCX enemigo visto en la zona Misión cumplida, buen trabajo Un RCX enemigo